Hola a todos, en este vídeo os voy a hablar de una aplicación gratuita para nuestro móvil Android. Yo estoy usando un móvil con la versión de Android 6, así que no creo que tengáis problemas si tenéis Android 6. Si tenéis una versión anterior, 5, 4, 4, puede que no os funcione. Bien, esta aplicación sirve para aumentar tanto el volumen con el altavoz de nuestro móvil, como por los casquillos auriculares. La tenéis en el Play Store, el icono es un altavoz blanco con fondo rojo y se llama amplificador de volumen. Vamos a abrirla. Amplificador de volumen GoDev. Es muy sencilla, nada más abrirla nos da unos mensajes de advertencia, porque el volumen puede elevarse hasta niveles que nos podemos dañar los oídos. Fijaros que viene la palabra bus, turbo, 5% y una línea. Según vayáis desplazando la línea, esto va a aumentar bastante, sea por altavoces del móvil o por los auriculares. A lo mejor vosotros no podéis oírlo, porque en la grabación de este vídeo se suele anular el audio que tengo funcionando. Pero os garantizo que al subirlo esto se oye muy, muy alto. Y en mi caso no me distorsiona mucho. Lo ideal es que tengáis abierta alguna aplicación con música y después os vais al programa. Y vais subiendo poco a poco. Y lo dejáis donde creáis conveniente. Viene bien por si tenéis algún audio que tenga muy poquito volumen, sobre todo los programas de radio, podcast. O por ejemplo algunas canciones que se oyen muy bajas. O si vuestro móvil en general emite muy bajo el volumen. Es muy sencilla. Simplemente la descargáis, la abrís, pasáis los mensajes de seguridad y marcáis el aumento que queréis. Acordaros del nombre. No es una aplicación difícil. Volvemos a nuestro menú. Aquí la tenéis. Amplificador de volumen GoDev. Es gratuita. Muy fácil de usar. Y muy útil. Sobre todo si vuestro terminal, vuestro móvil, no tiene un sonido potente. Tened mucho cuidado con vuestros oídos. Y nos vemos en el próximo vídeo.